La sensación Y era tan hermoso caminar hacia ningún lugar Confundiendo sueño e irrealidad y todo era verdad No había nada por lo que rezar Si acaso una oración suplicando la continuidad Y era tan triste recordar que cada historia tiene su final Como son de amanecer, lo que naceré, partiendo de la llena Es muy triste recordar que cada historia tiene su final Y poco a poco se quebró la dulzura de ese amor Algún día perdió su poder Y el final llegó Entre lágrimas el tiempo todo lo acabó por romper Y se hizo tan peloso caminar Hacia ningún lugar Distinguiendo sueño e irrealidad Y cuál es la verdad Aún quedaba tanto que feliz Cada oración suplicando volver a sentir La dulce sensación Es tan triste recordar que cada historia México Como son de amanecer, como son de amanecer, lo que naceré, partiendo de la llena Es muy triste recordar que cada historia tiene su final Como son de amanecer, lo que naceré, partiendo de la llena ¡Saltalo! Lejos en el horizonte Donde nada se perdió Dibujamos las palabras de amor Con la voz Con la voz Con la voz Con la voz De amor Con la voz Dibujamos las palabras de amor De amor ¡Gracias!